hola mi gente linda cómo está espero que se encuentren bien mire aquí le traigo otra receta que vamos a hacer comida china pero va a ser como le dicen a carne con arroz o como le dicen beef fried rice así que vamos a hacer esta comida y aquí tengo cuatro libras y media de carne que mire ya está limpia nomás la vamos a cortar en pedazo pequeño eso vamos a necesitar y vamos a necesitar aquí tenemos la salsa cebollita cambray dos ajos y ostiones y vegetales esto vamos a hacerlo a frito para hacer la arroz frita con carne es comida china entonces ahora vamos a partir la carne en trozos pequeños o como ustedes gusten cortarla pero la vamos a cortar en este pedazo así son centímetros como 13 vamos a cortarlo así en trozos pequeños para hacer la comida china así ya la carne ya está limpia ya ya le quite la grasa ahora nomás le estoy enseñando cómo la voy a cortar en pedazo pequeño así para esto lo vamos a sofreír también tengo le vamos a poner aceite de un aceitito que ya después se lo voy a demostrar cuando ya vaya a cocinar a freír la carne vamos a preparar también la carne y yo le voy a enseñar lo que le voy a poner a la carne esta carne esta carne se llama este no sé verdad en el país de de uno como como le dicen la carne pero esta carne le dicen este 10 millos está como la milanesa también así la puede hacer con esta la milanesa no más que sea delgada la carne para poder hacer este la carne con arroz y así la vamos a ir cortando amigos ya está limpia la carne vamos a ponerle este vamos a ponerle los condimentos que va a llevar la carne vamos a ponerle medio cuarto de pimienta medio cuarto de pimienta de cualquier pimienta que tenga ustedes es bueno vamos a ponerle también de esta salsa a esta salsa soya vamos a ponerle un tercio de salsa soya ahora con la manito limpio vamos a revolverla vamos a dejar ahí reposar a marinar que se marine que agarre sabor a la salsa soya a que agarre la carne así sabor ahí están todos los trozos ahí está la vamos a dejar por unos 10 a 15 minutos amigos ahora vamos a cortar la cebolla vamos a cortar a cortar esta cebolla mire vamos a cortarla así en plumita vamos a ponerle nomás media cebolla la mitad de una cebolla mire no es muy grande es pequeña pero la vamos a cortar en plumita no vamos a necesitar la mitad vamos a quitarle esto vamos a cortarla no sé si alcanzan a ver así mire en plumita ahora vamos a cortar también unas cebollitas cambray y la vamos a cortar así también la vamos a poner aquí ahora vamos a picar también dos ajos mire los dos ajos lo vamos a hacer en trozo bien pequeñito con cuidado que no se vayan a cortar los dedos y ya y ya y ya disculpen el ruido bien pequeñito ok así ya quedó bien ahora lo vamos a poner en este recipiente y ahorita ya pasaron los 15 minutos y vamos a sofrir la carne ok amigos aquí ya pusimos el caldero vamos a prender la estufa vamos a ponerle aceite vamos a ponerle medio cuarto de aceite para sofrir la carne ahí está el aceite ahora vamos a poner la carne vamos a ponerle aceite Y ya está. Yo le voy a dar, amigos, como unos 35 minutos para suceder bien la carne, porque a mí me gusta que quede bien frita la carne. Ay, disculpe. Ok, amigos, así ya la carne ya lleva media hora. Ahora le vamos a poner, le vamos a poner los ajos y la cebolla. Ok. Nomás le vamos a dejar unos cuantos minutos. Aquí para sofreírla y ahora le vamos a poner, esto ya está al gusto, amigos, esta es verdura que son crudas, pero la vamos a poner aquí. Aquí son como una tapita. Lleva zanahoria y no sé cómo le dicen esto, vegetales verdes, son chícharos para nosotros. Es una taza. Vamos a dejar ahí unos cuantos minutos. Como uno para que se vaya haciendo la zanahoria y los chícharos. Le vamos a dar como cinco minutos. Amigos, así va la carne. Ahora le vamos a poner unas gotitas de aceite. Ya pasaron los cinco minutos más. Vamos a ponerle unas cuantas gotitas de este aceite. Vamos a ponerle dos piones. Dos a negres. Vamos a ponerle otro poquito más. Vamos a ponerle otro poquito más. Ahora le vamos a ponerle un arroz. Vamos a ponerle un arroz. Vamos a ponerle un arroz. Vamos a ponerle el arroz para que no se lo vaya a quemar. y la vamos a poner con esta porque tenía una grande pero no sé dónde se me acuerdo ok, la vamos a poner entonces con esta cucharita pequeña y ahora la vamos a acercar esta es la comida china como del oriente como taiwanesa, algo así o la de Tailandia así hace el arroz y así amigos así ya está mirando cómo va quedando el arroz pero yo la voy a echar ahorita ya de pala sirvo para enseñarle el resultado del arroz ok amigos aquí está el resultado de la comida tailandesa o comida china carne con arroz ahí está mirando o sea como se mira vamos a ponerle también unos cebollines ahí está para que mire cómo nos quedó ahí está con la salsita espero que le den like suscribas al canal Cocinando con Marlene para que este canal no se muera ayúdame a obtener mucho like y dedito hasta para arriba muchísimas gracias por ver los videos y hasta pronto no se muera Gracias.